So ya tenéis el baril cosa aún pisa, ganun Yen de,en de,en de Klinic na lang para no support Ayan na, wala na ron Hello? 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 Hello, Tita Ron, Ronnie Walani Hello, Ronnie Walani No, 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 no. Vamos a empezar para el Tito Jams. ¡Gahaglo puta! ¡Muy bien, chat! Ay, no, iba puta. ¡Tagli na! ¡Eta! Eh, bago tayo magsimula, send de muna na stars dyan. No, Kiko. Stars naman dyan. ¿San ba? ¿San? Facebook. Oh, lahat ng viewers. Puta, sumaba. Puta. No, no, no. Waaah. Tito. 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 i i i i i i mi mele hay y 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 Okay about Y y y hindi natin可以 say en k y La hini diba? Mababanca ron. Eto, oo. Yung la hini yung gamit mo. Hindi atin pwede sabihin. Maganda yung secondary mo diyan. Maganda yung secondary eh. Taong putik na lang. Bili ka ako ng mail kit. Bili ka ako ng mail kit. Ayun o, Carbine. Wala ka na parang. At wala akong Carbine na nakita? Ito, nakuha ko. Ayun o, bili ka. Wala pang pera. Wala akong pera eh. Wala akong pera eh. Makapun na tayo me. Mwala akong pera. Pili ka ni Uzi. Mali ni Uzi ya? Ha? Ha? Pumokai Bine. Pumokai Bine. Sa anong ginawa mo ron dun sa stream, ah sa settings? Pumokai Bine. Pagamit oh! I-output mo sa TV lahat ngayon? Saka TV. ¿Qué? 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 No hay una barilita. ¿Qué? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 puta, toloigan yun ko, lavanun ko kinyak, arroz tinumulak ako, puta minumulak ni Ron kita ko, tinumulak ni pinumulak pwede pala yun grabe si Ron tinumulak ako, puta uuuh ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos a pingar, solo el 1. Ah, esto. Ok, esto. Uy! Uy, 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 uy! Deasy na na ni streamer yung ano eh. Kadi hirin yung tsura mo ron. Kadi hirin. Pa'no mag-heal? Ahm, Raid mo, tapos... R2. Ahm, depende kung meron kang ano. Kung meron ka nung... Red kit. Pinto Jam, hindi ka bibili ng ano, ng Endwalker. Ano yun? Final Fantasy. Para mag-raid, dinde. Hindi. Hindi, siguro. Pa'no kung tulukan ka na yung pagpaletid? Hindi na. Yung mga nolak na palang pera, no? Kinuwa na dinde. Narang akong gil. Pinigyan ka daw ni ron dito jam. Ang gil? Ang gil? Ang gil. Ang gil. Ang gil. Ang gil. Ang gil. Ang joke lang yan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Streamer, streamer. Streamer, come on. Streamer, come on. los 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 la ah yo no eso es No tenemos wiernes Mi es mi wierna No hablaba Aaaaaaaaaa Seguimos que se hagan Mi hagané Me guapo Tito, 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 Tito sentí Tito 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 Ay me medpok pala dito gumamit pa kagag Pain lo que lo que непoramos lo que lo hagas miramos esta tira pero, no dirá i el es pero Piu mother fucker daw Dumadura, dumadura Mi, mi malaki Boom Boom Mi malaki lit Boom Boom Hahaha Agu, lana naman akum bahala putang inangin Tall boy daw Puta kanan Out game Dita Dita Ay, walang loot Dita 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 Puta Arre 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 Okay Jam 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 Plant Jame ¿Está bien? ¡Chau! ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? No, no! ¿Dónde está el camino? ¿Qué es? ¿Se puede hacer el camino rápido? ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¿Dónde está el camino? ¿No me hagas el camino? ¡Ah! ¿Dónde está el camino? ¡La boca está tirando! No, 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 no. Malaking bagay yung pag nagbimili kaya nung naiheal. Malaking bagay yung pag nagbimili kaya yung dalawa. Yung sa edit deck ba yun? Pababa na, bossing. Pababa na. Kulin ko lang yung... Hey, gago! Kulin ko lang yung... Gago nandito saligod. Kuling kulin yung chimbogi, k giga. Yung baling! Saran niya ta, saran niya ta. Wait lang, wait lang. Niya, ka munaаковong dyan. Sara muna pinata dyan. No, 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 no. No, 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 no. Para at least eh, ano, pag walang buhay, ano ka lang. Mag-knife-knife ka lang. Mash me, Nene. Mash me, Nene. After natin dito, MSQ. Okay. Ah, yun no, tapos yung ano, yung kills while critical. Active naman siya. Ha? As active cards naman siya. Ay, nasa active card na siya. Kuwi mo rin tong kills while critical, ano, recover. Sorry, sorry. Meron din. Ito na ako. Okay na din. Okay na din. MSQ ko mamiya. Ano, Kiko? MSQ ko mamiya? Mag-MSQ ko mamiya. Pwede ako sumami. Hmm. Siyer. G ako, G. Walang ano. Aki kaya ako. Mali, 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 mali nabili ko. Oh, take it. Aki na nga lang ako. Bad trip, mali nabili ko. Kakabili ko ng bala sa AR. Dibilisan ako ng AK. Pagbili ko ng bala, wala na yung pambili ng AK. Wala na yung? Wala na pambili ng AK. Ito yung loko. Palit tayo. Ay, hindi. Fuck. Pagbili ko ng bala. Okay, something else in here. Tito Kix. Wala ka bang i-impart na knowledge kapag COD ang nilalaro ng kaibingan mo? Hahaha. Wala ka? Wala ka? Wala ka? Wala ka? Naubosing, ano, hype ko dito. Wala ka? Bukas na ulit. Bukas ulit. Bukas na ulit. Bukas na ulit. Bukas na ulit. Bukas na ulit. No sé si alguien puede oírme, pero nuestro sétilmento ha ido, los infectados han cambiado. La terapia, la Evansburg se ha ido. No hay nadie que se aguante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. uh riyan 5 sí intele Baltimore ¡Vamos! ¿Porque leirstamos para ron? ¡Tiene más! ¡Walker! ¡Here! ¡Gracias, hermano! ¡Name un assist! ¡No, hermano! ¿Todos están ahí? ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien, Kix? ¡Ah, ya estábamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡Vamos aquí! ¡Nice! ¡Thanks! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, es aquí el Jombers! ¡Una arma, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Esas estén los niños! ¿Qué? ¿Está ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? 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 ¡Gago! ¡Hahaha! 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 Okay... ¡Hembr late! ¡Hahaha! Papalo, papalo! Tec- ¿Cuándo mabay activate? No, aint- Tignan mo nga nandito Pag si isi-swive ka yun, di ba may number Pag-tumataas yan sa'yo Para yung ilan life mo yun Alam ko O, Jams... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, hold down hasta que el support arrives ¡Tacbo! 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 Solo aquí, solo aquí ¡Tacbo! 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 No se puede usar el gatlingón ¡Solo aquí! ¡Solo aquí! ¡Solo aquí! ¡Ay! No se puede usar el gatlingón No se puede usar el gatlingón ¡Ah! ¡Conserve your ammo! Hay ammo aquí ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! Robi de piso, ¿no? ¡Agan el ammo! Infeliz, ¡ahí! ¡Ay! ¡Acifra! No se puede usar el de frío Ah, esto es el Mount Turret, puta. ¿Vale? ¿Vale? Voy a preguntarme. Voy a usar el AK. ¿Vale? Puedo usarlo. ¿Vale? ¿Vale a planta explosiva? ¿Vale a planta explosiva? ¿Vale a planta explosiva? ¿Vale? ¿Vale a la izquierda? ¿Vale a la izquierda? ¿Vale? ¿Can esto agradecer? ¿Nos vemos? ¡Vale a la izquierda! ¿Vale a parkour que necesitara darme encuentro? ¿Una mas el grupo esta allí? ¡Vale aentar yo con él! ¡Vale a mí! ¡Vale a mi Justicia! No aprenden cerca. Mi es el Orbola, mi es el Bα. ¿ Hay estás? ¿De los patrones? ¿Tiene04? ¿ Plan que vine? Espera... Mali, let's go, let's go, let's go. Sige Ron, no? Ako, magco-coverse el record mo. Ako, dito, sa isa. Sige. No hay, no hay. No hay. Tenemos que ir al final. ¿Has necesito cuatro? Ay, ¿no? Puedo. 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 ¿Dónde hay uno? ¿Tú cuatro? No, no, solo uno. Este es el Jom. Este es el Jom. Este es el Jom. Este es el Jom. Oh, el Jom. Ok, ok, ok. 1 min, 1 min, tienes que volver a 1 min. ¡Tacbo! 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 ¡Ako yung matanda! ¡Ako yung mas mabilis sa inyo! ¡Oh! I am mommy. ¡Clear, clear! ¡Clear yung Dan! ¡Clear Dan! ¡Pisika lipit! ¡Clear Dan! ¡Tacbo! ¡Tacbo! Ok, pinakuulanan ko. ¡Tacbo! ¡Jombo! ¡Tacbo! ¡Jombo! ¡I got you Jombo! ¡Jombo! ¡Yep, boy! Alright. ¿Yup! ¿Nos vamos a matar? ¿Yup? ¿Yup? Tl, ¿eh? Ok, content, content. ¡Yup! ¡Yup! ¡Mimix! ¡Yup! ¡Yup! ¡Ay, si Doc! ¡Mamá unlock na si Doc! ¡Yup! ¿Yup! ¡Gunbo! ¿Si? ¿Ano yan? ¿Sino yan? ¿Si? ¿Asa speed game? ¡Dyan, kunin ko si Doc! ¡Si Ganbo! EW! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Plata! ¡Es un fuerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Archie? 118. Eh, y'know... ¿Sabes? ¿Daya ganó? Eeeh... Yo hago eso en cada juego, ¿no? Pero tú eres el gran jam, ¿no? 100... 1812. ¿Qué es eso? ¿Dónde vas a ver? Es... Es nada. ¿Dónde vas a ver? ¿Qué es eso? ¿Nos viendo? ¿Has visto? ¿Nos viendo? ¿Y lo que antes de ver? ¿Dónde vas a ver los más video, Archie? Mire, ylástro son mucho. ¿Dónde vas a 1-8 para la gente? ¿Me usó el juicio? ¿O? Me he quitado. No, 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 no. 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 No, 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 no ¿Puedo verlo? ¿Dónde está? ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Esto está! ¡Ping! ¡Ping! ¡Hail! ¡Hail! ¡Breaker! ¡Breaker! ¡Fuck! ¡Ping! 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 ¡La segunda esta! ¡ Sean Papáช wenig! ¡Lo siento! No, 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 no. Mucho damage de streamer ¿No? Streamer Oh, los looteres ¡Gracias! 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 No hay dinero Sí No, no, no... No, no, no... ¿No? 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 ¡Vendor! ¡Vendor! ¡Arche! ¡Hay un crate aquí! ¡No! 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 ¡Hil de ahí! ¡No! ¡Hay aquí, Kiko! ¡Hay aquí! ¡Hay aquí! ¡Hay aquí! ¡Has van a ver! ¡Amen! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Amen! ¡En el movimiento! ¡Amen conmigo! ¡Amen aquí! Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, Kik. ¿Dónde estás? Ah, aquí. Los enemigos están mutados. ¿Dónde estamos? Ay, necesitamos 400 coppers. No hay dinero. ¿Dónde está? Dónde está. Dónde está. Dónde está. Ay, no. Dónde está. No, no. Dónde está. ¿Dónde está? Loco, ¿verdad? Los especiales están mutados. Hay corrupción que nos envió a la nuestra. ¿A qué es? ¿Event? ¿Qué? Si, velo. Unleash el touchpad y activos. Los corrupción que nos envió a la nuestra. No sé si nos estamos juntos o es solo uno. ¿Qué? ¿No? Lockdown de mí. Lockdown. Ahí está. Lockdown de mí. Y también hay un blood sample. No, no, no. Creo que es así. Vamos, vamos. Necesitamos de progresar. Conservativeраж. Si, solo pero pasen aún. **** ¿estamos sin un gran metal? No. No, ya está resultando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para buscar! ¡Mira, vamos! ¡Mira esta ahí, manito! ¡Oh, es fuerte! ¡Mira que tenga que ser! ¡Fuera, tu madre, mi pulho! ¡Yani! ¡Supra eso! ¡Puera! ¡Thank you! ¡Tengo aquí! ¡Jams! ¡Hasta! ¡No te preocupes! La misma, no hay nada. Vamos a ir a la alitera. ¿Qué es esto? No, no, no. No, no. Sí, en la alitera. Me ha ido a la streamer. Yagi, me ilo. ¿Qué es esto? Feel yourself, está ahí. Yagi. Está ahí. ¿Qué es esto? Hay una puta. ¿Vale? No hay nada. ¿Vale? Ay, ¿Vale? ¡Vale! 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 Corte, ay! ¡Oh, tu réalité! Corte está bien. No! 'Dan, fué mi chanak. ¡Vale! Sinono solo. Sinono solo, sinono en mi lealicione. Sinono. Sinono solo. Sinono, ¿en.... y 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 hay una estrella muy útil y nada yo no puedo tomar ahí hay un BUG es un enorme y lo que necesitamos de uso de Jumbo a modo, ¿sabes? ¡Ay! me está ahí a la parte de abajo ¿A los demás? y 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 Es muy grande, ¿no? Puta en una bruiser pa. Ay, chong, GG. Eh, ¡tacayin natin! ¡Joke lang! ¡Gagong puta! ¡Ayun, ayun, ayun! ¡Gagong! ¡Gagong! ¡Dito, dito, dito! ¿No? ¡Roll up mi un minuto! ¡Dito, dito, dito! ¡Eto, dito, dito! ¡Eto, dito! ¡Ah, puta! ¡Ami, salubo! ahhh, hay brucella yun lang, tinalunan ako, tinalunan ako, patay ako oh, may kampi tayo, wtf may sinave ako, may sinave ako I'm dead, puta dead ka? wala akong magagawa wala na, dead sa ako gaga, wala tayong bahala, tina gaga, wala tayong bahala, tina tina, sino bang may shotgun ano ba tong tumutunog na to ay, po, tina yun pala gaga, may kaya may ming pa kaya ayoko maglaro na ako maganto eh puta, huli ako santa ko santa ko hihi kaya santa ko santa ko nasa santa ko lalawa nai ! . ¿A dónde sí? . Lo que es abajo a donde agigenlo. Oh, ¿puedes? ¿Puedes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grabe, 11,000. Paano mo gano'n mo ang 11,000 damage? Araw-araw na daw sa kanya yun, dito. Inasiron? Hmm. Puta, 395. Ang? Ang, napatay ko dun. Parang wala naman 395. Hindi kaya cumulative to. Wala nung simula. Baka. Parang wala naman 395 dun. Diba? Oo, baka. Yolo ako tayo, naroon atin. Gago yun na. Gago ka. Naitan nyo yun, 500 points kapag silent lang tayo. Ah. Corruption check kaya do. Yung buhay na si ma'am. yung team support item upgrade oh ganda hindi team player si ron guys napapanood niyo wala ko paano siya yung d team player bili ako ng ammo refill pouch akala mo madami yun? tangy na 100 pero sa bagay better than nating pero wala akong buhay tangy na ay 40 na lang pala ilabisan na matay eh pwede ka na mag bumili dyan sa shop hindi ito na talaga kasi na down ako ilang beses eh yun ay max ganun pwede yata titok x try mo titok x ayoko kasi bumili ni ron no mga mo mindeng ini ito generally ito koma gyan ito No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 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 ¿Dónde? Voy a la otra ¿Qué es? Ah, vendor closed, chyp ¿Puedo? La área still need to be fortified Y, la área still needs to fortified. ¿O dónde? ¿Ah? ¿Hay que ida de fortified para que te salga? y 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 ¡No! ¡Selter! ¡Ey! ¡Bandage! ¿No es ahí? No puede usar un objeto, puta ¡Ey! 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 ¿No es posible, Geeks? No, no. No, no. No, no. Al data es malo. Un mes de pronto, ¡eh! ¡ Oh! ¡Hungle! ¡No! ¿No? ¡Ok! ¡Ey! ¡Que alba a las que! Hay MP5 en el frente, ¡ay! Porque yo no puedo vivir. No hay nadie que la otra Es un montón de personas que... Gracias El Zoom de Bad Trip que le lanzó a la... Aquí, aquí, aquí La safe house aquí Ah, locked ¿No has terminado? ¿No nos vamos a ir? Check every building ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Tanginan! ¡Nakuha ako! ¡Nakuha ako sa baba! ¡Please! ¡Shit! ¡Ming kalaban sa likod! ¡Malaki! ¡Iiwanan mo na Kix! ¡Papasok y mabing sa-so! ¡Choke point dito! ¡Ay! ¡Gagón! ¡Ay! ¡Tranma na rin ako! ¡Gagón! ¡Laki na! ¡Yong baos sa hirp! ¡Gagón! ¡Malaki! ¡Malaki! ¡Capi! ¡Papaba! ¡Papaba! ¡Oké! ¡Oké! ¡Tanba! ¡Malaki! ¡Rom to rom! ¡Ah na tayo! ¡Rom to rom! ¡Magno de to! ¡Mai ammo de to! ¡Magno! ¡Peyre ako de to Jams! ¡Lak papehuli lagi si ReON para sa Conte! ¡Tingan nyo sa... ...ano... ...sa... ...sala... ¡Tingan nyo mga wall! ...y mga wall! ah 201 furtos dinos furtos dinos escalo 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 es enrítulo es enr Poor trader Esa es la casa de la casa. Esa es la casa de la casa. La casa de la casa de la casa. Ok, ok. ¿Estás preocupado? Hay una casa de ahí. Hay una casa de ahí. ¡No me llamo! Lul. No, no. Je liga casi tu vida. Seguí muy mal. Esa eso. ¡Uy, a ver! El Camino no, diabo no, coño. El Camino no to me. El Camino no, el Camino no. El Camino no, el Camino no! El Camino no, el Camino no. El Camino no, el Camino no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 55 out of 55. Try mo, try mo. Oh. Oh, you can. Oh. Oh. Nice, nice. You too. OX. Machine Gun OX. Oh, no. Gatling Gun OX. Gatling Gun Rony. Gatling Gun Rony. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He has a MP5 here. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y yo voy a hacer un poco de Chat. Echca, ¿qué puedo dar PC? dos dos razors o granadas esto es justo, revive Health ¿cuándo? ¿Qué es? Quickly revive Unincapitated厲害 eso es lo que puedo dar es que no, 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 no. Mira. Hay Medkit nito. ¿Quién no? ¿Quién no? Tengo aquí ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Muy early, la night is young La night is so young ¿Quién? Una allá ahí Si ¿Puedo ir a lo mejor que construcción de stakes? Te bot denk Al aquí está, me envía a cargo, ¿puedo? ¿Puedo? Podemos, aquí ¿Puedo? ¿Para que se unen a la engancha? ¿Para que? ¿Para que se llame? ¿Para que se llame? ¿Puedo? Puedo buscar a usted, a ver si es un doble Aquí está, aquí está ¿Puedo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Man, no, 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 no. Ah, is your leader, is your fighter, is he biology your fighters? That's right, that's lancer. a mío no 2 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo se fixe? ¡Ay, tata! ¡Toma! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Hilering! ¡Ay, patey nyo! 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 ¡Hilera! ¡Hilera! ¡Chong! ¡¿Y si hay bala?! ¡Low na ako! Oh, no, 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 no. No, 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 no. No ammo, where is there? Oh, this here, what's your ammo? SMG. I don't know how to do it. I don't know how to do it, I don't know how to do it. Get away, get away. Let's escape, let's escape. That's cool, that's the stage. That's cool. Nice, that's the one. Ah, it's the stage there. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no me gusta ¡Haluski lo muñozito! ¡Deja ya ya! ¡Amatik...! no 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 I need you to find their cargo and get it delivered We need to... Heave me The whole settlement's meds are down there The generator's out But the refrigeration unit of the meds is still secure We need to ask quickly For a lot of those people who depress people Make it... Damn, you're sobrang useful the stun gun When you're trapped, you're going to be one Maaano mo Maaano 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 Ah, there is more Good, Hong and Dane, Vector Nod The situation is, it doesn't affect my diagnosis Maybe some of them will be able to do short guards for them Maybe... But only a phase of damage God damn We need a couple of operational cleaner squads I'm afraid you'll have to work with what you got like with How's Mila? Besides, you could be in the game Do you have any good news here? Yes Thanks to your players, a lot of people lived that would have to I'll need to keep coach here I'll assign fellow Sarra that we have to We were lucky this time But we need to be ready in case this happens again We're going to have to be more than ready If we're going to have to fight in front What's the point? That's for me You need to keep the body You need to keep the body More staff with surgical experience What happened to Rogers? He's a doctor, wasn't he? I haven't seen him lurking around for eight minutes Marked my luck This attack was just the tip of the ice of the plaster Now I can help you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no puede estar bien. ¡Good! ¡Qué! ¡Mira! ¡Vamos a la frente de Jumbo, no hay friendly fire! ¡Steammer down! ¡Steammer down! ¡Para! ¡Es un problema! ¿Jumbs, has medkit? No hay. ¡Eto el saufu! ¡Eto el saufu! ¡Eto el saufu! ¡Eto el saufu! ¡Hey Gago! ¡Eto el saufu! ¡Para abajo! ¡Uta! Masa que no se sabe si son zombies o? ¡Es solo a tubo! ¡Eto la tuba! ¡Tu todo para la luz! ¡Eto la luz! ¡You enfunde! ¿Sipo de donde la luz? ¡Estres privilégios! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Para ir a la casa? ¿Dónde está el safehouse? ¿Dónde está el equipo? ¡Tacbo! 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 ¡Esta es una! ¡Para ir a la casa! ¡Reload! ¡Reload! ¡Reloading! ¡Para ir a la casa! ¡Para ir a la casa! ¿Para ir a la casa? ¡No! ¡Oh! ¡Get ready! ¡Para ir a la casa! ¡Ok! ¡Ready! ¡Go! ¡Reload! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Hadi na tayo nakapag-speedrun! ¡Ah! ¡No! ¡Nandos doon! ¡Sixitime toys! ¡Sixitime toys! ¡Eto! ¡Det! ¡Tangina! ¡Nandito lang pala y isang box! ¡Sayang yung speedrun! ¡Gaggie! ¡Tara-ta! ¡Gaggie! ¡Sayang yung speedrun! ¡Kuha sana natin! ¡Tangina! ¡Tangina! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ia-unfriend kita next time. Ha? Bigyan kita, bigyan mo din ako. Si Kiko mag-host sas hindi tayo mag-conference, oo. Bigyan ko si Jumbo, bigyan mo ako. Bigyan ka ni Jumbo. no 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 calo pick up item deliver the supplies to the diner puta hawak na naman tangina nasa yung box tangina nangihinga doon na to oo nangihinga doon yung tao ni kiko putangina lalaki stand gan ah teka teka paano yung top pwede yung pwede yung help trun wala naman din naman nata ah tita ano yun sorry stand gan o para pag nahuli ka mas malang malapit sayo stand ganin mo pwede yung it's really useful wala ako stand.. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, ya estáis bilingüe Ok, voy a ir a la vez Ah, es un malo Si es un malo Si es necesario, vamos a comprar ¿Cuál es el activo? ¿Cuál es el activo? ¿Cuál es el activo? ¿Cuál es el activo? ¿Quién es el activo? ¿Quién es el activo? Ako Puede también arriba No, no, no No, 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 no No, no, no ¿Para qué traje de arriba? Si no se cambia de arriba, no No, no Triangle, tu ¿Deadmining el snitch? Carga, carga, carga No, 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 no ¿Para qué traje de arriba? No, para allá. Hey, puteg inna que llamillas. ¿Por qué no me ninguna matara con la estación? Si, vamos a salir. Vamos a safe house. Chock point. Simplecio, chock point. Chock point, chock point. Z District de paso, detrás de no se. no, 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 no. No, ¿puedo? Puedo. Uy. No hay dinero. Eh, no hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. Come here. Vamos. Run. No hay dinero. Ah, ¿no? Puedo bes color. Copy, copy. Bicod, 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 run, run. No allá, que son. Ella está en la parte y la cara. Unita que sus las leyes. VHP afloat. Si. Yolo. VHP f2 ¡No! ¡Tang! ¡Ay! ¡No! ¡No! Están ahí. ¿No? ¿No hay stand gun? No, no, no. ¡No! ¿No? ¿Y uno de ese auto reviven? Sí. Seguimos con mucho. ¡Porque yo! ¡Porque yo! ¡Y bueno! No, nos han hecho unirte. No, 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 no. Yo soy Jams ¡Estamos bien! Hay una... Tanks que hay un snitch para abrir ¿Dónde está? Aquí está ¡Tall boy, tall boy! ¡Muy! El lado de esta goza, hay! El lado de esta lado, ¿no? ¡Tall boy, cuadro! ¡Tall boy, tall boy! ¡Muy bien! Vector, que... ¡Que mal, car está's muy grande! ¡Vamos, ¡Vamos, volamos! ¡Vamos, volamos, volamos! ¡Gacho, gacho Rico! ¡Pero ver si nos vemos! ¡Me dañe! ¡Vamos! ¡Jump healed! ¡Eh! ¡No a no! ¡Para que no te malo traje! ¡Ohh! You see that? ¿Quién se hizo un pack? Oh, no. Oh, claro. Vamos. ¿Tac ina? ¿No hay un pack? No hay un horde. ¿No hay un pack? Oye, no hay un pack. ¿Tú late, tú late? ¿No hay un pack? ¿No hay un pack? ¿No hay un pack? en un lado no lo hagas tall guy, tall guy, left copy, down digol mo, digol mo, digol mo, digol mo, digol mo, digol mo, digol mo yo, what the fuck jambol, digol nice, nice, nice where is it? we don't have a draw kit there's a vector, I'll collect that my vector is pretty good but there are a lot of attachments there's a Gatling here there's a Gatling here maybe we'll defend it here there's a tall guy behind, tall guy copy, copy jump, 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 heal, 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 jump heal, 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 heal let's heal here oh, let's put it here let's heal first let's set up, there are traps here hmm mmm and the barb where am I going to put it? Dito wait wait what the way to do medkit O si, hay un gato. Streamer. Muy rápido. Aquí hay un gran parque. Aquí, aquí hay un gran parque. Acabamos, acá hay un gran parque. ¿No? Acabamos aquí, acá. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Generator? No, 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 no ¿Pero ya? ¡Molotor! ¡Wait! ¡Grenad! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Lagad! ¡Lagad! ¡All right, let's go! ¡Lad, ya! ¡Sacanan! ¡Oh, no! ¡Lad, ya! ¡Ah, no! ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¡Habar de mi baril! ¡Habar de la Sede! ¡No, no, no! ¡Habar de la Sede! ¡Habar de la Sede! ¡Habar de la Sede! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Dip! ¡No, ¡ah, no! ¡1,2,3, ¡go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el rato! ¡Vamos a ver el rato! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rons! ¡Vamos! ¡Vamos! y 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 oh puta que no vamos a cortar no hay que atatom no hay que atar no hay que atar en la frente aca 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 wait 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 ah la puerta del Godling está muy triste la puerta del Godling está en el lugar debe estar en el lugar no, no, no no, no no, no no, no, no 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 ¿En qué? No hay 2 minutos. ¡Vamos! No me hagas, ¿no? ¡Geditín, grítín, grítín, grítín! ¡Yup, ¡yup, yup, ¡yup! ¡Wedla, ¡wedla, ¡wedla! ¿No nos vamos aotar con el gatling? No, 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 no need to say sorry. Blow en la mano a la chica. Big guy, big guy, big guy, big guy. Caliwa, caliwa, big guy, caliwa. ¿Tito Jame? ¿Tuto hay un brazo? ¿Tudo hay un brazo? Ah, no, 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 no. Big guy. Estoy negativo con big guy, solo a más pequeño. ¿Dónde? Ok. Hay un poco más barras. Taino, taino. Big guy, sin mío. ¿Túl al lado? 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 No, no me hagas. Me hagas también. Aquí voy a encontrar. Hay barril en el lado. tecate, tecate, me enferme aquí oh, 12-1, 12-1 guys, 30-sec, 30-sec tecate, me enferme aquí jowz, jowz, mellipo fuck wala akong pambabaril ¡Puotangina! Ay puotangina chong Kika, huyos, no te preocupes 5 s, 5 s, 4, 3, 2, 1 Pau, pau Pau, pau Pau, pau Yesssssss, good job Deja destruyendo Deja que el streamer Lampando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es muy grande si, es muy grande es muy grande es muy grande es muy grande sí un granito ¿no? ¿dónde está? ¡oh! ¡jumbo! 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 ¿76 cada vez que yo llegué? ¡jumbo! ¡jsajajajajaja! ¡jumbo! ¡jumbo! ¡jaajajajaja! y 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 Streamer boy He's just like He's getting a little bit The viewers are scared, ¿no? T2jam He's also good, he's thinking about content Yes, content Content creator, Ceron Ah, ¿no? We're going to go Okay Oh, wait, Matalon Lick, 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 Lick Fuck I know he's stream It's a mess Jumbo down You can see that You're going to go Jumbo There are some balls here, if you need I'm going to go Oh 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 I'm looking for I'm looking for What the What the What the I'm going to go I'm going to go What he said He's just He's just He's just He's just Psychotic here He's just 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Tag por ti dog! ¡Tag! hay un gran sitio de archivo ok tu vio, tu vio, tu vio, tu vio, tu vio la canción de Vector, ¡tangina! ¡Diretso, diretso! ¡Tangina! ¡Naginat, ingat ako, naacid ako en la patayin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la parte de abajo big boy big boy Kago, en la cima ahí está, en la cima Kana, Kana Kana, Kana Kana, Kana, Kana Kana, Kana, Kana ¿Qué necesitas aquí? AR? sí, AR aquí aquí ok he con muchas aquí obviamente USMG Luke fue ese USMG mucho ¿Qué trapo? ahhh touchpad ¿Qué ok aquí aquí estás mediante la parte de abajo Krate abajo procurado esta solo uno a uno a uno ¿no? es difícil, ¿verdad? ok, solo uno a uno a uno ah, esos como pimples puta horde acerco, acerco, acerco ok, acerco, oh, muy grande acá con gente sin hanme ok, ok feel like in here wait que luego ah 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 ¡Better heal-up dervom! ¡Op! ¡Pupe! 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 ¡ awe, jam! ¿Pupe! 3 ¡Aguien! ¡Jame! ¿Pupe, beia- ¿Pupe? ¡Pupe, make me sono lesion those cheesos! ¿Y de烤ина? ¡Vaging! Putti-chi enos! ¡Ahahahah! ¡Som Tisch inonel!! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es un reto que me desees ¿Qué es eso? No hay un reto que lo pienses ¿qué es eso?, ¿entendrías que lo pillen? ¿no hay que decirlo? No, no tiene un reto que no ah 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 ¡No, no, no! No, no, no! Por favor, el trailer. ¡Cara, Sara, Sara! ¡Ah! ¡Gagó! ¡Te mató! ¡No, no! ¡Te mató! ¡Te mató! ¿Estas preparadas? ¿Estas preparadas? ¡C numa guitarra algo ya! Es Kiko... Es un video de tu mano ¡No guapa! No, no. ¡No ganó esto en la guitarra! No, no, no. No y, no... Eso es bueno. ¡Vamos a una guitarra! ¿Qué es lo que más fáciles de hacer? ¿Qué es lo que más fáciles de hacer? ¿Qué? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos los cards aquí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Cómo podemos re-resetar? ¿Para que podemos hacer un nuevo personaje? ¡Puedo! Pero aquí tenemos! ¡Since! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Cómo lo sabía si te vives con la monstruos? ¡No! 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 ¡Hahaha! ¡Hasta la caja! 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 ¿Cómo está? ¡Vamos! ¡Hasta la caja! Ayan ang buhay natin, Kiko. Uy, tak? Bakit ganon? Si Mr. Streamer, laging patay. Matandami niyang buhay? Niw ako dyan? Mr. Streamer Ang pangalan niya. Hindi na siya tinatawag ng pangalan niya, Mr. Streamer na. Wala tayong pang buhay? Yan na yan. ¿Qué? Mi vida es la vida, 45 Me parece Me parece ¡Ay, jee! ¡Alright! ¡Faagy! ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora se va a fluir. ¡Y esta! ¡Esto es el juego! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Todo el juego, madre! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Gal de este salón! Nel gato! ¡Lo hiciste! 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 Unigerate, para la izquierda! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Cap! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 sans y c y y y Ah, ha-ha-ha-ha-ha-ha yung stage na yun. Invite mo kami, streamer. Ay, hindi ka na nag-stream. Ronnie Barloni ka na ulit. Shet, ano kayang magandang unahing tapusin? The Clinic of all...